La 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 Guarachespa Gozar, la 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 Guarachespa Bailar, mi negrita me decía Vete para la quimbamba Si tú no puedes bailar Cuando cojan a Guaraches La 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 Guarachespa Gozar, la 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 Guarachespa Bailar, la 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 Guarachespa Gozar, la 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 Guarachespa Bailar Sabor Vamos a la Guarachespa Bailar Oye, qué lindo Mira, mamá La Guarachespa Gozar, ya tú ves Pa' gozar la Guarachespa Bailar No, 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 mamá Mira qué bonito Qué lindo Lo pico a falta Pa' gozar Pa' gozar Pa' gozar la Guarachespa Pa' gozar la Guarachespa Pa' gozar la Guarachespa Pa' gozar Bailar No, 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 no. No, 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 mamá qué lindo Qué bueno mi guapacha Pa' gozar ¡Gracias!